Sola, ya no me siento sola Pues encontré a Cristo y acompañada hoy Cristo me salvó y me libertó Por eso es que canto, pues ahora no estoy Él cuida de mí, cual abre a sus polluelos Jamás yo temeré, pues Él está en mí Cristo me dio todo su amor También la salvación Y escucha mis sueños Cristo me salvó y me libertó Por eso es que canto, pues ahora no estoy Él cuida de mí, cual abre a sus polluelos Jamás yo temeré, pues Él está en mí Cristo me dio todo su amor Todo su amor, también la salvación Y escucha mis ruegos Cristo me salvó y me libertó Por eso es que canto, pues ahora no estoy Él cuida de mí, cual abre a sus polluelos Jamás yo temeré, jamás yo temeré Pues Él está en mí, cual abre a sus polluelos Él está en mí, cual abre a sus polluelos Jamás yo temeré, pues Él está en mí Él está en mí, así 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 Él está en mí Él está en mí, así Andaba en el mundo En vicio En vicio Y maldad En noches de pecados En tinieblas y en error Tantas que encontré Al Señor, divino Salvador Que tocó mi corazón No sabía qué dulce paz Él da Que me dio su perdón Con su sangre en la cruz Hasta que encontré Al Señor, divino Salvador Al Señor, divino Salvador Que tocó mi corazón No sabía qué dulce paz Él da Que me dio su perdón Con su sangre en la cruz Sababa yo en el mundo Perdida en el mar Sin luz, en la geniebla Sin paz en mi corazón Hasta que encontré Al Señor, divino Salvador Que tocó mi corazón No sabía qué dulce paz Él da Que me dio su perdón Con su sangre en la cruz Que me dio su perdón Con su sangre en la cruz 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 En el cielo habrá una boda, qué felicidad Y yo soy parte de esta novia y con Jesús me voy a casar En el cielo, en el cielo, qué hermoso será Cuando junto a mi amado estaré por la eternidad En el cielo, en el cielo, qué hermoso será Cuando junto a mi amado estaré por la eternidad Por las calles de oro andaré al lado de él Y contemplando su hermosura y amor Declararé en el cielo, en el cielo, qué hermoso será Cuando junto a mi amado estaré por la eternidad En el cielo, en el cielo, qué hermoso será Cuando junto a mi amado estaré por la eternidad En el cielo, en el cielo, qué hermoso será Allá arriba en la gloria no habrá llanto, no habrá pesar Todo será de rica gloria, pues, nomás me dé alabar En el cielo, en el cielo, qué hermoso será cuando junto a mi amado estaré por la eternidad. En el cielo, en el cielo, qué hermoso será cuando junto a mi amado estaré por la eternidad. En el cielo, en el cielo, qué hermoso será cuando junto a mi amado estaré por la eternidad. En el cielo, en el cielo, qué hermoso será cuando junto a mi amado estaré por la eternidad. El cielo, la tierra, el mar son obra de mi Dios. Las flores, la brindad y el canto de las aves son obras de las manos excelsas del Creador. Esa palabra santa, que también creo, tiene un gran sentido profundo de emoción. Y al pronunciar el hombre, a otros unirá. Amor, 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 amor de paz, amor de luz, amor cristiano, amor de mano, amor de mi Dios. Amor, amor, amor de mi amor, amor de mi amor, amor de mi amor. Amor, amor de mi amor, amor de mi amor, amor de mi amor. Amor, amor de mi amor. Amor, amor de mi amor, amor de mi amor, amor de mi amor. De buena voluntad, las piernas y las penas, y el grito de dolor, daría con su firme a todo tanto amor. Amor, 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 amor de paz, amor de luz, amor de infierno, amor de rímpano, amor de mi buen Dios. Amor, 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 amor de paz, amor de luz, amor cristiano, amor de rímpano, amor de mi buen Dios. Amor, 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 amor de paz, amor de luz, amor cristiano, amor de rímpano, amor de mi buen Dios. Amor, amor, amor de paz, amor de luz, amor cristiano, amor de rímpano, amor de mi buen Dios. ¡Aléluya, ven! ¡Aléluya, ven! ¡Aléluya, ven! ¡Aléluya, ven! ¡Aléluya, ven! ¡Aléluya, ven! Grandes y maravillosas son tus cómaras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Temes a Dios y dame gloria, porque suicio ha llegado, y adorás a aquel que hizo el cielo y la tierra y las mares y las fuentes de las aguas. ¡Aléluya, ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vengo a tu altar porque tengo fe de ti Porque tu mirarás a mi alma de la fe Mírame Señor, no dejes de mirar Y mi alma contigo irá y te salvará Al entrar a la casa de Dios Libre de rencores que de enterar Llevar el alma tranquila Y pensar que al salir más te voy a amar Al entrar a la casa de Dios Libre de rencores que de enterar Llevar el alma tranquila Y pensar que al salir más te voy a amar Este es Cristo, este es Dios Este es Cristo, nuestro Dios Este es Cristo, este es Dios Este es Cristo, nuestro Dios Este es Cristo, este es Dios Este es Cristo, nuestro Dios ¡Búscalo! 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 Cristo te ama en espíritu y de verdad. ¡Búscalo! ¡Búscalo! Y verás que al fin la paz te encontrará y todo canteará. Cristo te ama en espíritu y de verdad. ¡Búscalo! 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 Y verás que al fin la paz te encontrará y todo canteará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Mírale, Señor, muéstrale el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú los puedes ayudar, tocándole su pobre corazón. Y ellos podrán sentir la gran necesidad de buscarte a ti, Señor. Cristo te ama en espíritu y de verdad. ¡Búscalo! ¡Búscalo! Me gustun, entreguén. ¡Búscalo! Michigan y de verdad. Más información, el amor va a encontrar a ti, 어... Búscalo! ¡Búscalo! Búscalo! ¡Búscalo! 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 La matrimoncaya y todo cancaya Cristo te ama en el fin y tu libertad Búscalo, búscalo Liberante al fin La paz encontrará Y todo cambiará Cristo te ama en el fin y tu libertad Búscalo, búscalo Liberante al fin La paz encontrará Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Díale, mi Señor Muéstrale el camino La verdad del amor Escuche aquel que clama su perdón Solo tú los puedes ayudar Tocándoles tu pobre corazón Y ellos podrán sentir la gran necesidad De buscarte a ti, Señor Cristo te ama en el fin y tu libertad Búscalo, búscalo Liberante al fin La paz encontrará Y todo cambiará Cristo te ama en el fin y tu libertad Búscalo, búscalo Liberante al fin La paz encontrará Y todo cambiará Cristo te ama en el fin y tu libertad Búscalo, búscalo Liberante al fin La paz encontrará Y todo cambiará La, 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 la.